¿Qué es lo que se ha anunciado? ¿Que se pueden o lo van a despedir? Sino también el efecto de todos los proveedores y sus contratistas, los que les venden carbón, productores de carbón. El impacto es un impacto dominó que lo vamos a suplir. ¿Qué tenemos que hacer en Piedra Negras? Yo pienso que ver en Piedra Negras cómo suplir ese impacto económico, esa actividad económica. Piedras Negras tiene en la región especialmente hacia el norte, sin ya irnos allá a los cinco manantiales y al área que va a estar más afectada por la cuestión de la minería del CARE. Yo sigo pensando que debido a la naturaleza de las industrias que tenemos y que dependen mucho de todas son proveedores de las armadoras de los Estados Unidos, pienso que estamos en un lugar muy privilegiado. A pesar de lo que estamos viviendo con el COVID y el impacto, vamos a salir adelante.